Sé que estaban ansiosos por este análisis, pero yo estaba en la pensadera si querían solo top o como vi a todas las chicas en su presentación en traje de noche durante la preliminar del Miss Grand International 2022 y la segunda opción me ganó. Así que aquí les va el análisis completo. ¡Suscríbete al canal! Y esclarecer un poco más de quiénes serán las indicadas para estar dentro de nuestro top final. Así que a lo que vinimos. El análisis completo de la preliminar en traje de noche del Miss Grand International 2022. Para mí fue una sorpresa que salieran en grupos, pero igual se observó magnífico y cada una tuvo su momento. Angola. Maravilloso ese vestido. Era diferente el diseño y el color también. Su recogido le queda bien, pero ese maquillaje estaba fatal. No le ayudó a lucir esplendorosa. Pasarela pasable. Argentina. Me mató esta mujer. Qué divina se proyectó en pasarela. Importantísimo resaltar el vestidazo que usó. El maquillaje también estaba un poco subido, pero sí lució atractiva. Australia. ¡Súper gloriosa esta vez! Esta es la etapa donde ella luce porque es una mujer muy elegante. El vestido es bonito, aunque lo resaltante fue el 10 años del MGI bordado en la parte de atrás. Bangladesh. Un vestido normalmente usado ya en los concursos, pero a la chica le ayudó a lucir más esplendorosa. Me gustó el color y cómo se proyectó ella en la pasarela. Es muy bella la niña. Bielorrusia. Hermoso me pareció ese vestido. Estamos claros que ella no impacta por su falta de preparación en pasarela, pero de que estaba digna con ese super vestido lo estaba. Su porte impactó. Bélgica. Vuelve con un vestido poco atractivo en ella porque ese corte de princesa va con mujeres que se vean joviales y frescas y ella tiene una apariencia madura que no sentí que le quedó bien. Bolivia. La amé. Qué mujer tan bella en ese recogido. Siempre lo he dicho. Le quedan estupendos. El vestido me encantó. Un degradé espectacular. Y le quedaba mundi mundi a su cuerpo. Se lució de bella. Brasil. Matando a todo el mundo con el showsazo de la capucha y las super alas. Si bien el vestido en su decorado no lo vi tan maravilloso, lo importante fue el impactazo escénico, su buena pasarela y que haya lucido. Camboya. Sensacional. Aunque no sé si la vi tan poderosa con ese recogido, pero de que la percibí maravillosa en escena con ese vestido lo estaba. Su pasarela también fue cuidada y resaltante. Canadá. La vanguardia hecha vestido. No sé si me gustó del todo, pero de que luce escénicamente lo logra. Lo que sí me faltó fue una pasarela mucho más acorde a nivel de estilismo. Me dejó enamorado. Chile. Wow. En esta ocasión me dejó fascinado con ese vestido de espejos. El diseño y el color, maravillosos. Y ella estaba sublime con buena pasarela. Me habría gustado imponerla con un recogido. China. Siento que el diseño del vestido y los colores no le favorecieron a su contextura física. La hicieron notar un poco más rellenita de lo que es. Su arreglo personal no me gustó mucho esta vez. Colombia. Qué divinura de vestido. Fascinado me dejó esa mujer con su cola. Estaba majestuosa en todo sentido. El look fabuloso. Y proyectaba mucha seguridad. Una mujer empoderadísima. Costa Rica. Aunque usó un vestido algo común en los certámenes. El color y el diseño me gustaron. Porque se vio perfecta. Echarse todo el cabello hacia atrás fue una gran opción. Ella es hermosa. Crimea. Se la fumó con ese vestido de la tía Gertrudis. No mi reina. Me encantas. Y tu pasarela es buena y fue actuante. Pero no sé cómo le vaya con ese nido de pájaros que usó. Ese atuendo la mató. Cuba. No le alcanzó la tela para terminar el vestido. Faltó más largo. Y eso le minoró porte. Se observó paticorta. Pero el color perfecto para ella. Aunque la hizo ver sin forma en el cuerpo. Curazao. Fabulosa esta mujer. Ese cuerpo está bendito. Y con ese vestido. Que si bien no fue un impactazo escénico. Le quedaba de lujo. Y el toque de las alas le dio más poder. Bello su arreglo personal. República Checa. Es la chica dorada. Hermosa esta mujer. Y adornaría maravillosamente el top 5 después de salir así de impactante. De rostro. Look. Pasarela. Y un vestido que nos dejó moridos. Dinamarca. Estos vestidos arriesgados. En cuerillos y sin diseño llamativo para mí no tienen ciencia. Se me quedó totalmente. Le sigo apostando a su belleza y el impacto visual que tiene. Pero es un next. República Dominicana. La percibí como incómoda con ese atuendo. Ese cadenero loco. No la dejaba ser ella. Aparte. Merecía un diseño más bello. A mí el trapo de la tía Gertrude no me gustó ni un poquitín. Ecuador. Maravilloso. Sí que me atrajo ese vestido y la combinación de colores de la pedrería. El look le quedó espectacular para verla más actuante. Aunque sí debió ser más suave en su pasarela. El Salvador. Estaba bella. Su arreglo personal y el vestido fabulosos. Pero su maquillaje estaba un tanto subido de tono. La pasarela súper bien elegante y calmada. Apta para este desfile. Francia. Creo que fue demasiado. El vestido muy cerrado. Y con capa vaporosa. Creo que fue mucho. Eso sí. El color le quedaba lindo. Siempre me ha parecido un rostro hermoso el de esta chica. Alemania. Me gustó el atuendo. Si bien no es el super guau por la combinación de colores un poco Halloween. Estaba bien porque ella lo supo llevar con mucha galantería. Y allí me gustó bastante. Gana. Qué bella. Qué autóctono ese vestido. A mí me re fascinó. Los colores. La elaboración. Estaba maravillosa. Y el recogido le dio un toque más de galantería. Su pasarela fue buena y supo cómo resaltar. Guatemala. Qué lindo ese vestido. Quizás con un color más vibrante. Habría sido más impactante. Pero le quedó maravilloso. Y ella lo lució divinamente. Su pasarela fue buena y su arreglo fue para matar. Haití. Y a Gertrude cómo le haces eso. Vestirla de morado brillantoso. La dejaste loca. Y de remate ella es tan efusiva y poco elegante que se quedó esperando la ambulancia porque no la quisieron recoger. Honduras. Hermoso el look. La seguridad y la presencia es indudable. Pero ese vestido es un no rotundo. Ella tiene esperanza. Pero su peor error. Contratar a la tía Gertrude para que la vistiera y el color next. Hong Kong. Odio cuando las reinas agarran los vestidos así. Se pierde la elegancia. Aunque sabemos que en pasarela ella está remuerta. Definitivo. Cero preparación. Pero el vestido es lindo. India. Ella estaba poseída. Y dejando en claro que la Grant salió a batallar. Pero ese vestido no le hizo justicia. Y su cuerpo se vio muy extraño. Me parecía un disfraz. Amé su look y esa actitud de diva. Indonesia. Salió a dejarnos moridos esta niña. Ese vestido se ve que no será el de la final. Me gustó. Pero no lo vi ganador. Aquí la que me dejó más enamorado fue ella y su show. Pero con elegancia. ¡Qué divina! Irlanda. Demasiado showera y locochona con ese vestido de gala. Aunque la verdad no tenía ningún llamativo. Y se vio como normalón. Y el color tampoco ayudó mucho. Se fue a la bancarrota. Italia. Se petateó esta mujer. Se robó las cortinas de mi ventana. Y la tía Gertrude le hizo un vestido. De los más ortotosos que se vieron. Poco llamativo. Y a ella le quedaba fatal. Eso sí. Mujer muy confiada. Jamaica. Aunque el vestido estaba sencillo y normalón. Ella le dio vida. La vida que necesitaba. Estaba enaltecida. Y se observó la presencia de una Miss. Su arreglo personal también brilló. Sí me agradó mucho. Japón. El atuendo de lejos es un guau por lo vanguardista y fashionista. Pero de cerca su registro es malísimo. Por la mala confección y la mala combinación de colores. Ella sí hermosísima. Corea. Este vestido me imagino que pesaba un quintal. O la estaba ahorcando la gargantilla. Porque caminaba incómoda y pujando. Es divino el trapo. Pero ella no era la reina para él. Malo el look. Laos. Su vestido me gustó. Pero me pareció un tanto común. Ese look no le favoreció en lo absoluto. Y en pasarela dejó mucho que desear. Siento que todo lo que había logrado se fue al fondo de un solo tiro. Malasia. Esta mujer tiene una buena pasarela. Su vestido no lo amé tanto por el color. Pero el diseño es atractivo. Faltó mejorar su look y maquillaje. Que no iba con el impacto que ofreció aquí. Mauricio. La hundió la tía Gertrudis con ese traje típico. De lo que le sobró a Mick Bellis en Miss Universo. Ella me encantaba por sus pasarelas. Pero aquí no logró ni hacerme cosquillitas. Se me cayó. México. Divina esta mujer. Aquí me dio palo y seco con ese vestido. Y lograron lo que necesitaba. A aumentarnos en infartos con su cuerpazo. El color, el bordado y la capa súper acertados. Buena pasarela. Mongolia. Un vestido ya común en diseño y color. Pero su look sí me gustó. Y se vio atractiva con su maquillaje. La pasarela acertadísima. En su punto de elegancia. Y se vio fabulosísima. Muy bella. Mozambique. El vestido es de una boutique de la esquina de Jakarta. Y el peinado de nido de pájaro. Ay madre Laura. Se dejó peinar por su peor enemigo. La verdad no me gustó en lo absoluto. Pobrecita. Myanmar. Le sentí un exceso de show. Aunque el vestido sí me gustó. Estaba bello y el color le quedaba de maravillas a ella. Su manejo de rostro estupendo. Pero me estresó la falta de elegancia final. Nepal. El color me agradó. Y el diseño fue para causar novedad. Aunque no sé qué tanto terminó funcionando en ella. Se prestaba para más drama. Y es allí donde no lo logró. Faltó dominio del mismo. Países Bajos. Otra de las candidatas que sabe manejarse en este tipo de pasarelas. Con mucha elegancia y ligereza. Pero el vestido no le dio el impactazo escénico que su rostro y presencia ameritaba. Nicaragua. Fabulosa esta mujer. Siento que estaba dando su 100. Y me encantó. Quizás sentí excesivo el color del labial. Pero su arreglo personal exquisito. Como su pasarela y el vestido hermoso. Nigeria. Encantando e innovando. Pero en la parte baja del abdomen. El vestido le daba mala forma que terminé por no amarlo. Le quedaba tan aparatoso. Apuesto a su buen pasarela. Y un excelente porte. Pakistán. La adoré. Se vio sublime. Divina. Perfecta. Matadora. Femen fatal. Quizás los guantes fueron demasiado. Pero le dieron su toque. Y ella resplandeció con tanta belleza. Me agradó mucho. Panamá. El estilismo le aportó más a su porte. Y el vestido le quedaba fabuloso a su cuerpo. Que impactó escénicamente. Aunque si me faltó más chispa. Quizás porque el vestido es más de lo mismo. Paraguay. No era más para ella que un vestido así de regio. Y fue una divina combinación. Muy bien cuidado el diseño. Y a ella le quedaba fabuloso. Ese cuerpo lució glorioso. Buena pasarela. Perú. Me gustó el color y el diseño para ella. Aunque algo más elaborado habría sido estupendo. Pero este me fascina en la parte superior. Y ella supo cómo destacar en pasarela y show escénico. Filipinas. Aunque el vestido tiene su atractivo por lo novedoso. La verdad no me mató del todo por lo atrevido. Sin embargo, no se ve mal. Y ella tenía su agrado visual. Supo salir airosa de esta. Polonia. Esta niña mejor preparada habría sido un bombazo. El vestido estaba lindo. Pero esa pasarela súper acelerada. No la dejó lucirse a plenitud. Y allí se quedó. Faltó mejor estilismo también. Portugal. Me dejó loquito con su pasarela. El look, el maquillaje y la proyección que tuvo. Pero el vestido no lo amé tanto. Aunque sí estaba divino para causar drama. Y ella lo dominó como se debía. Puerto Rico. Le apostó a un vestido de impacto visual. Y siento que a su cuerpo le favoreció un montón. Estaba regia de pies a cabeza. Bajo mi punto de vista. Fue un riesgo acertado. Porque estaba suprema. Rusia. Muy común en todo sentido. Tanto en su proyección como en su pasarela. Esta mujer es hermosa. Pero el maquillaje fue excesivo. Y eso no la permitió ver más perfecta. Su pasarela fue regular. Singapur. ¡Wow! Me encanta cuando la tía Gertrudis saca el papel aluminio. Nuevamente apoteósica con los guindarejos de la cortina. Muy bien tía. Pero no. A ella no le favoreció. Bonito su estilismo. Sudáfrica. ¡Ay, tía Gertrudis! Otra que enterraste con ese trapo. Es un no rotundo ese poco de arandelas de carnaval. Y en la parte de la cintura le aumentó como 50 centímetros. No se vio para nada armoniosa. España. ¡Qué bella! No sé qué dirán ustedes. Pero me parece divina esta mujer con ese look. Lució perfecta. Totalmente empoderada y segura. Su vestido. Amé las hombreras. Y el diseño le quedó súper bien. Sirlanca. Otra de las que el diseño del vestido no le ayudó en lo absoluto. No estaba fantástica. Ese look sí le funcionó. Pero yo sentí demasiada carga visual a nivel de conjunto. Quedó morida. Tailandia. Fascinante en ese vestido rojo. ¡Qué bella elaboración y trabajo de bordado! Me encantó porque estuvo bien logrado. Y la cola me enloqueció en plumas. Algo diferente. Ella se lució al máximo aquí. Turquía. Brilló por la normalidad de su vestido. El color tampoco fue para impactar escénicamente. Aunque sí debo reconocer que su arreglo general estaba exquisito y para 10. Ella se lo disfrutó. Uganda. Maravillosa. Atinó a usar un vestido con color y diseño atractivos para ella. El toque de la capa transparente junto con su porte fue de ensueño. Y mantuvo una buena pasarela. Lo hizo bien. Ucrania. Aunque me gustó el vestido. En diseño, color y cómo le quedaba. Creo que no era el certamen para lucirlo. No era del tipo Grant. Y faltó un mejor arreglo personal para gustarme. Reino Unido. Un vestido extraño. Locochón. Vanguardista. Pero que a la vista nos deja encantados. Me gusta lo diferente. Y los colores le imprimieron a ella más drama escénico. Su look fue fantabuloso. Estados Unidos. La amé. Me encantó en esta ocasión. Me fascinó su recogido. Aunque sí me hace mucho ruido su color de cabello. Pero en pasarela estuvo plena y elegante como se debía. Lució atractiva. Venezuela. Espectacular esta diva. Y ese vestido divino. Quitarse la capa fue un acierto para armar drama y dar más show. Pero el vestido faltó más elaboración detrás. Ella hermosa. Vietnam. A mí no me gustó mucho el vestido en la parte baja. Ese poco detendedero de hilos. No es que me mate. Lo que sí adoré fue su parte superior. Estaba sublime y bien elaborado. Su arreglo personal muy lindo. Así culminó la presentación en traje de noche de todas las candidatas de esta edición del Miss Grand International 2022. Se acerca el momento del top final. Y para eso necesito de la ayuda de ustedes. Así que ya saben. Quiero que dejen sus comentarios de quiénes son las que vieron más espectaculares en la preliminar. Y cuál de ellas no debe quedar por fuera de mi top 20. Y si también desean que realice el top 31 de esta competencia en particular. Me lo hacen saber para yo complacerlos. Los estoy leyendo. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba Misolatino. En YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video déjame un like. Si vas a comentar hazlo educadamente y lo ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.